Yo no he sido el causante de todo el raro, en fallado delante de ti, Señor, perdóname. ¿Qué tal si lo decimos otra vez, pero que se oigan sus voces? Amén. Ven y adorame, yo he sido el causante de todo el raro, en fallado delante de ti, Señor, perdóname. ¿Por qué no se pone de pie un momento y contemos con gozos? Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!